Lorena Herrera aseguró que cuando hay percha, no se necesita invertir mucho dinero. Las famosas se hicieron de palabras luego de que Lynn hablará de los vestuarios que utiliza Lorena Herrera en sus shows. Lorena Herrera confesó que Lynn May lo único que quiere con sus declaraciones es generar polémica. Lorena Herrera se defendió ante las duras críticas que recibió por parte de Lynn May luego de que la vedette declaró no sólo que la actriz mexicana no baila, sino tampoco invertía los recursos suficientes para ofrecer un show de calidad a sus seguidores, debido a que aseguró que Herrera usa vestidos de mil pesos, situación que no cayó en gracia de la sinaloense que se defiende. Lynn May aseguró que a pesar que Lorena Herrera le caía muy bien, gasta muy poquito dinero en los vestidos que usa, los que estimó que no cuestan más de mil pesos, mismo que consideró que lucen, corrientes. La mañana de este miércoles primero de marzo Lorena apareció en el matutino, Venga la Alegría, para defenderse de estas críticas y confesó que ella no necesita atuendos muy despampanantes porque su belleza no lo requiere. Cuando tiene una percha tan correcta no tiene que invertirle uno tanto en la producción, cuando no hay perchas y tienes que gastar las millonadas en marcas, dijo. Herrera insistió en que es una mujer muy bella que no requiere de mucho arreglo y le dijo a Lynn que no podía opinar de un tema cuando ella ni siquiera sabe realmente lo que paga por ellos. Gracias a Dios no invierto tanto, pero lo que me pongo se me ve bien, ¿ella sabe cuánto cuestan mis vestuarios? ¿Acaso ella los paga? ¿Ves mi factura? Dijo visiblemente molesta. Además, la también cantante detalló que siempre está al pendiente de los detalles de sus prendas en cada uno de sus shows, yo nunca repito el outfit, yo diseño el vestuario, soy una diseñadora frustrada. A veces Lynn May no más dice cosas para crear sensación, todas las conocemos.